Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. 9 minutos sobre las 10 en punto, seguimos en directo en el 90.4 de la frecuencia modulada. ¿Qué tal cómo llevan este martes 10 de septiembre? Se va suavizando la mañana, ¿verdad? Cuando empezamos a las 8 les veo con cara de preocupación a ver cómo abordo el día. Siempre se lo prometo y yo creo que va saliendo bien. También la compañía de la radio es una garantía para que el día mejore, desde luego. Y seguimos abordando asuntos de actualidad segoviana, oportunidades, corrientes solidarias como hemos hecho hasta ahora. Esta mañana hablábamos de ese Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y vamos a hablar ahora de esas oportunidades laborales, de nuevas oportunidades si se encuentran en una situación de desempleo que nos llegan. De manera a veces fácil y a veces no nos entretenemos en buscar, pero es muy sencillito. Nos vamos a acercar hasta la Cámara de Comercio para hablar, entre otras cosas, de un curso de permiso de conducir C y también de capacitación para desempleados de entre 45 y 60 años. En un instante les hablamos de ello. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y para hablar de todo esto y de algunos asuntos más, nos vamos hasta la Cámara de Comercio. Como les decíamos, allí nos espera su presidenta María José Tapia. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Viva Radio. Buenos días Alberto. Qué entrada más maravillosa has hecho, de verdad. Me has puesto la piel de gallina. Es un radio de verdad. Yo que siempre he estado tan ligada a la radio en mi casa. Qué entrada más bonita. Te tengo que dar la enhorabuena. Tú lo sabes bien. Esa es radio de la que se siente, ¿verdad? Sí. Esa radio que conecta con los oyentes. Y es así porque vamos conectando con asuntos muy cercanos como este. Cuando hablamos con la Cámara de Comercio siempre nos comentas que estáis ahí con las puertas abiertas a todos los segovianos y segovianas de una forma gratuita y a su disposición para conseguir el desarrollo finalmente de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nosotros. La Cámara de Comercio, y casi es una excusa para hablar con vosotros de otros asuntos también, ha puesto en marcha este curso de permiso de conducir. Lo primero, estamos a tiempo todavía, ¿no? Por poco, pero sí. Como dices, los valores de la Cámara de Comercio son muy similares a los de la radio. Estamos ahí para todos de forma gratuita y tratando de hacer crecer esto y tratando de acompañar a todos. Entonces, bueno, pues este año nos propusimos hacer una entrada de curso por todo lo alto y solucionar dos problemas o tratar de poner nuestro granito de arena para solucionar dos problemas que, bueno, pues que acusa mucho nuestra sociedad. Una es el trabajo para los mayores de 45, que esto ya lo hemos hablado en más ocasiones, que, bueno, casi está divertido decir que, o sea, se nos salta la risa de decir que 45 es empleo senior, que casi quedan más años por trabajar que los que llevan trabajados, ¿no? Pero ya se considera senior y ya tienen más complicado lo de poder encontrar un trabajo. Y, además, tenemos otro problemón y es que no hay transportistas. Los transportistas, que son uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, que si nos acordamos hace cuatro años, cuando todos estábamos en casa, les hacíamos la ola y eran, bueno, importantísimos porque la verdad es que eran los que nos hacían llegar todas las mercancías, pues a día de hoy no tenemos prácticamente transportistas y cuesta mucho encontrar personal que se ponga a las manos de un medio de transporte, de un camión, en este caso, para poder llevar las mercancías de un punto a otro. Entonces, pues uniendo los programas de 45 más que vienen con fondos europeos, con los fondos sociales europeos, y esta necesidad, pues decidimos hacer este curso para poder sacarse el carnet de conducir C de camión y el CAP, que es lo que habilita para dedicarse de forma profesional a ello. O sea, ¿saldrán preparados para poder dedicarse, para poder optar a ser conductor profesional de vehículos grandes, de vehículos de transporte, de mercancías? Salen listos para el día siguiente entrar a una empresa. Lo que pasa es que sí es cierto lo que decías, que no quedan muchas plazas para esta convocatoria, que empieza a partir del 23 de septiembre y acaba en el 11 de diciembre, pero al año que viene habrá una o varias convocatorias, además desde principios, ¿vale? O sea, que sí es importante que, aunque ahora llamen y digan que ya no quedan plazas, que insisto, alguna queda, ¿eh? Pero sí, por lo que sea, se agotan, que dejen la información porque, pues a principios del año que viene y seguramente luego ya también hacia finales, hagamos más convocatorias, porque está teniendo muchísimo éxito, gracias a Dios. Es una alegría. Una alegría, desde luego, que haya oportunidades porque, como bien decías, María José, es difícil hablar de los 45 años como un empleo senior, ¿no? Como alguien ya mayor que hay que buscarle un huequecito en la sociedad, ¿no? Y 45 años, como bien dices, hay quien a los 40 todavía no está ni centrado, ni tiene un trabajo fijo, ni lleva muchos años... Ni sale de la casa de sus padres. Ni lleva muchos años cotizados, desde luego que no. Lo hacéis en colaboración con la autoescuela Lizardo, ¿no? Es la encargada de hacerlo. Sí, lo hacemos en colaboración con la autoescuela Lizardo porque las clases son teóricas y prácticas. Como te digo, es un completo absoluto. O sea, que entras desde cero y sales como para incorporarte a una empresa al día siguiente. Importante tenerlo en cuenta. Llamen por si aún nos queda un huequecito y si no, como bien decía la presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, ¿hay tiempo para el año que viene? Dejen los datos que se les avisará porque puede que haya más convocatorias como esta, desde luego porque está siendo todo un éxito. Nos llamaba la atención estas posibilidades de rebuscar y también de cómo unís la necesidad del mercado. Ese problema que sigue habiendo, y ya te lo pregunto, sigue existiendo, tanto en el transporte como también en la hostelería, de falta de mano de obra, ¿no? Sorprende que siga ocurriendo esto. Bueno, hay un problema de falta de mano de obra en el transporte, en la hostelería, a nivel industrial con mantenimiento electromecánico, y creo que a cualquiera que le preguntes, tenga la empresa que tenga, te dice que tiene un problema tremendo para encontrar mano de obra. Y como os digo siempre, que ya no estamos hablando ni siquiera de mano de obra cualificada, que estamos, en las empresas estamos dispuestos a cualificarles nosotros y a formarles nosotros. Simplemente nos falta mucha gente que esté dispuesta a trabajar. Es cierto que hay un cambio de cultura, que parece que antes buscabas un trabajo y ya lo que querías era jubilarte allí, y ahora la gente se mueve mucho más y aguanta menos tiempo en los sitios y quiere seguir moviéndose y creciendo, etc. Pero además, bueno, pues la realidad es que y esto, no queda muy bien decirlo, pero yo ya hace tiempo que decidí que es que teníamos que empezar a hablar, la gente puede no trabajar. Mientras sigan existiendo ayudas que te permiten vivir cómodamente sin trabajar, no vamos a tener mano de obra que quiera venir a nuestras empresas, por mucho que paguemos. En ese cambio de cultura, y te pregunto ya por la experiencia y el contacto lógico que tienes con el empresariado segoviano, en ese cambio, decías, de cultura o de mentalidad, está esto que se viene a llamar ahora la ambición silenciosa de los jóvenes. A veces no queremos progresar, ese cambio de chip, de vivo y trabajo, pero lo que hago es trabajar para vivir. ¿Hemos pasado de un extremo al otro, quizá? Es posible que sí. Y yo creo que eso también es culpa un poco de los padres, porque cuando los padres hemos vivido para trabajar, yo creo que ya hay un momento en el que no queremos eso para nuestros hijos. Siempre quieres para tus hijos algo mucho mejor de lo que tuviste tú. Y a lo mejor es lo que les hemos inculcado. El, oye, no, es que tú tienes que ser feliz, tienes que vivir, tienes que tal, y el trabajo simplemente te tiene que permitir hacer eso. No sé, no sé muy bien por qué, pero la realidad es que sí. Ha habido un cambio absoluto de cultura y de mentalidad. Hay un salto tremendo, siempre ha habido saltos entre generaciones, porque entre la generación de mi padre y la mía hay un salto grande y somos muy iguales para muchas cosas, pero muy distintos para otras. Pero yo creo que entre la mía y la que viene ha habido un salto y un cambio de paradigma todavía más grande. Y esto obliga, o se obliga a los empresarios a cambiar la búsqueda de personal o quizá los incentivos o las ofertas de trabajo tienen que ser diferentes. Sí, nos tenemos que adaptar, claro. Nos tenemos que adaptar. Igual que en su día se tuvieron que adaptar a nosotros, pues nosotros nos tenemos que adaptar. Lo que pasa es que siempre se tienen que cumplir las necesidades de la empresa. Es decir, dentro de que nosotros vayamos dándole forma a nuestra oferta para poder ser atractivos también. O sea, ya somos nosotros los que tenemos que resultar atractivos al personal y no al revés. Tenemos que resultar atractivos para que quieran trabajar con nosotros. Y bueno, a veces cuesta un poco porque no estamos acostumbrados a ello, pero ya cada vez más es lo que hacemos. Pero tenemos que cubrir, obviamente, las necesidades productivas y laborales de la empresa. No es el todo por el todo, ¿sabes? Es un reto, sin duda alguna. Llegar a cubrir esas necesidades, cubrir las necesidades de quien viene o puede acceder a ese puesto de trabajo y conseguir una fidelización de ese puesto de trabajo, que quizá también luego, después de dar el primer paso de conseguir mano de obra, es fidelizarla y que se queden como parte del proyecto empresarial. Eso sí que puede ser un reto. Ya que hablamos de retos, ¿cómo arranca? Llevamos toda la semana, desde la semana pasada, hablando del curso político, del arranque del curso escolar esta semana. Y te pregunto por el arranque del curso económico. Ya sé que ese no tiene un principio y un fin bien marcado, pero ¿cómo se aborda este final de año? Y quizá las esperanzas o expectativas para el 2025. Me encanta cuando arranca el curso y me preguntáis qué es lo que esperamos y empiezo a pensar qué fue lo que contesté el año anterior. Y suele ser. Pero si es que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. ¿Y incertidumbre? Tenemos mucha incertidumbre política. Una situación geopolítica, este año es todavía peor que hace un año, que nos afecta mucho. Siempre hablamos del efecto mariposa, que parece que no nos tiene que afectar lo que pasa entre Israel y Palestina, pero sí, el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo, luego con huracán, sí, nos afecta mucho. La situación es rara y hay muchas, sobre todo ya a nivel estatal, a nivel de España, hay mucha incertidumbre política, hay muchas medidas que están en el aire que nos afectan mucho a las empresas y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta donde se deberían dar cuenta los empresarios y nos damos mucha cuenta. Todo ese tema de la reducción de jornada laboral, el tema de la baja por paternidad, son temas que nosotros tenemos que saber. La organización es tremendamente complicada en base a eso. Quiero decir, si se reduce la jornada laboral en una empresa que tiene muchísimos, muchísimos empleados, pues a lo mejor tiene que contratar a un 5% más de plantilla y es un aumento de un 5% de gasto en personal. Pero si se reduce la jornada laboral en una empresa que tiene un empleado y tiene que contratar a otro, su coste de personal se le duplica. Eso no es ninguna tontería y afecta más al pequeño que al grande y deberíamos tenerlo muy en cuenta. Todas esas cosas nos mantienen muy en vilo. sigo diciendo lo mismo que decía el año pasado que hay un freno, una pequeña contención de la inversión. Hay proyectos que se están quedando en un cajón a la espera de a ver qué pasa. Como no sé qué es lo que va a pasar, voy a ver cómo evoluciona todo esto y voy a tratar de seguir como estoy y eso no es bueno porque aquí te mueves o caducas, como decía antiguamente el anuncio, y las empresas que se quedan estancadas no les suele ir muy bien y cuando todos nos estancamos pues no nos va muy bien a ninguno. En lo cercano, María José, tenemos, bueno, vamos a ir reduciendo el foco y aunque sigue habiendo incertidumbre pero tenemos muy cerca o al menos más cerca aunque da tiempo el desarrollo completo de los itales con muchas empresas ya interesadas. Lo hablábamos con el presidente de la diputación en la entrevista que mantuvimos el último mes, en agosto, y nos decía que había muy buenas expectativas. Al menos en lo cercano sí podemos tener, aunque luego encontréis trabas en el desarrollo de esas empresas, sí podemos tener la esperanza de que ese desarrollo tan necesario de la industria en nuestro territorio vaya hacia adelante. Es maravilloso el mundo empresarial de Segovia y aquí sí que cuando nos bajamos aquí digo, ojo, qué bonito es. Tenemos unos empresarios que son auténticos titanes y que pase lo que pase se tiran a la piscina y siguen adelante. Ahí está, yo os he estado hablando de una contención de la inversión y claro, hablamos de los itales y parece que es que lo que digo no tiene ningún sentido porque empezando por supuesto por Miguel Ángel, por Drylock que lo que va a hacer ahí es maravilloso y que va a generar un montón de puestos de trabajo y todas las empresas que se van a poner alrededor relacionadas con ellos o no. Es magnífico, efectivamente, los itales está prácticamente al 100% ya cubierto. Segovia estaba muy necesitada de suelo industrial, sigue muy necesitada de suelo industrial porque tenemos una posición absolutamente estratégica no solo para que crezcan las empresas que ya tenemos sino para que se pongan empresas nuevas o que se muevan empresas nuevas de otros sitios y que vengan aquí pero necesitamos suelo industrial atractivo para ellas. Los itales lo ha sido y ahí tenemos el éxito total. Así que sí, esa es una medallita que se puede poner Segovia y todos los responsables de ese polígono y bueno, pues que estamos encantados por supuesto que te voy a decir como presidenta de la Cámara de Comercio cualquier tipo de crecimiento empresarial industrial a mí me emociona así que ojalá haya muchos itales que nos hagan volar. Bueno, pues ya ves hay parte de la respuesta respecto al futuro de la que yo te hacía que no se parece a la del año pasado vamos aumentando la esperanza cada año así que este año no es la misma no es la misma y espero que el año que viene todavía estemos mucho más cerca de que todo se complete cuando hablemos yo hablaba yo hablaba más a nivel global y de país etcétera es cierto que los segovianos pues oye es que tenemos ese espíritu de pase lo que pase yo soy Segovia igual que soy muy pequeñito que me perjudica para muchas cosas oye yo voy tirando y parece que lo hago ¿no? entonces si no en Segovia no estamos muy mal de hecho hace poco salieron los datos de empleo y hemos sido de las provincias que mejor estaban o sea en Segovia somos titanes los empresarios somos titanes y además cuando llegas a colaboraciones público-privadas que yo siempre digo que es el motor absoluto el que haya una colaboración público-privada cuando llegas a colaboraciones público-privadas sale un los itales bueno pues por eso quería cerrar el foco poquito a poco en nosotros para acabar con algo de esperanza que seguro que es bueno por cierto tenemos al presidente del gobierno en China hablando de aranceles esto afecta al sector porcino y es una es una forma de ver cómo influye esa política internacional finalmente en nuestras empresas ¿no? cómo desde allí influye tú lo decías ahora mismo tenemos que tener en cuenta cómo influyen las decisiones políticas de alto nivel de alto standing finalmente en el día a día del empresariado supongo que sigue habiendo preocupación en el sector ¿no? y se está atento a estas relaciones o a los acuerdos que se puedan conseguir total esto es lo del efecto mariposa que comentábamos que parece que ¿por qué a un cerdito de Segovia le va a afectar que Pedro Sánchez esté en China ¿no? pues la verdad que sí le afecta muchísimo si todas esas decisiones que insisto a veces no se piensa que pueden decidir el futuro o no de una empresa y de todos sus empleados sí que lo hacen así que desde aquí hacer una llamada a esa responsabilidad por favor para con nuestras empresas que sostienen este país el sector privado sostiene este país ya que hablamos del ámbito internacional quería que nos recordaras porque sigue abierto el plazo de esas subvenciones destinadas a financiar proyectos de participación en ferias internacionales de las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León se puede hacer a través de la Cámara y yo creo que siempre importante siempre hablamos de esa presencia internacional de la internacionalización y la digitalización tan importantes no sé cómo va ese camino y ya aprovecho para que recordemos que hay plazo todavía para solicitar esas subvenciones hay plazo hay plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 pues sí es una subvención que se puede como bien dices pedir a través de la Cámara de Comercio informarte porque una de nuestras patitas que os digo siempre es la internacionalización el comercio exterior entonces una subvención destinada a participar en ferias internacionales para las pymes también se puede participar en ferias que sean aquí en España siempre que esté dentro del calendario oficial de ferias comerciales internacionales del Ministerio de Industria Comercio y Turismo aunque sea aquí si es una feria internacional también se puede pedir los proyectos tienen que tener también ferias virtuales los proyectos tienen que tener un presupuesto elegible superior a los 2.000 euros y te pueden subvencionar normalmente hasta el 45% hasta un máximo de 200.000 euros pero si cumples ciertos requisitos incluso pueden llegar al 60% así que son son buenas subvenciones son a fondo perdido y como digo es para ferias celebradas entre el 3 de abril y el 31 de diciembre de 2024 incluido y se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre bueno toda la información toda la convocatoria completa en www.camaradesegovia.es ahí está toda la información ampliada de todo lo que hemos charlado aquí hemos partido de ese curso de permiso de conducir C con el curso de capacitación aún puede que quede alguna plaza pero va a haber y esa es una buena noticia más posibilidades el próximo año 2025 más convocatorias a través en este caso de la autoscuela Lizardo si se ponen en contacto y si no toda la información también a través de la página web de la cámara de Segovia que como decíamos al principio y lo decimos ahora también al final María José está abierta con estas posibilidades y actividades de forma gratuita a todos los segovianos y segovianas muchísimas gracias feliz curso ya veremos gracias Alberto yo decir también que no solo está todo en la web sino también en las oficinas que están en el edificio San Roque en Ezequiel González porque tengo un equipo magnífico y maravilloso como digo yo mi equipo de 10 porque son increíbles y siempre están dispuestos a que la gente vaya a verlos al tú a tú a poder explicarlo bien y es un gusto verlos así que si alguien se quiere acercar a saludarles y poder informarse allí están las oficinas y que se acerquen pues como decíamos las puertas abiertas en este caso físicamente también para que acudan allí a la oficina gracias María José como siempre un placer recibirte aquí charlar conversar en la radio en Vive Segovia un saludo un saludo Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero ¡Gracias!